Que los premios de la Academia no te agarren desprevenido, aquí te contamos donde puedes ver a las principales competidoras de esta fiesta del cine. Chadwick Boseman, protagonista de la favorita, Black Panther. Foto, Disney Pictures, Marvel Studios a pocos días de la fiesta del cine más grande del mundo, los premios Oscar de la Academia, te contamos donde puedes ver las principales películas en competencia. Si te las perdiste cuando estuvieron en cines, ahora tienes la posibilidad de ponerte al día. Roma la aclamada película de Alfonso Cuarón pelea en algunas de las categorías más importantes de los Oscar, como Mejor Película, Mejor Actriz, Protagónica para Yalicha Aparicio, Mejor Actriz Secundaria para Marina de Tavira, Mejor Director y Mejor Película en Idioma Extranjero. Puedes verla en streaming en Netflix. Black Panther, el taquillazo Black Panther sobre el superhéroe de la mítica Wakanda, en el corazón del África, está nominada en varias categorías como Mejor Película, Mejor Edición de Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Canción. Puedes verla en Netflix, o rentarla en Amazon, Vudu, Google Play, Fandango Now y YouTube. Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury y Queen es candidata en las peleadísimas categorías de Mejor Película y Mejor Actor Protagónico. Puedes rentarla en iTunes, Amazon, Vudu, Fandango Now y Google Play. A Star is Born, la película en la que Bradley Cooper encarna al músico mentor de una aspirante a cantante encarnada por Lady Gaga se ha colado en un vendaval de categorías. Mejor Película, Mejor Actor Protagónico, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado y, Lógicamente, Mejor Canción Original. Puedes rentarla ya en iTunes, Vudu, Google Play y YouTube. Black Clansman, la película de Spike Lee sobre un detective negro que, contra toda lógica, se infiltra en el Ku Klux Klan compite en las divisiones de Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, entre otras categorías. Puedes rentarla en iTunes, Amazon, Vudu, Google Play y YouTube. First Man, aún siendo una de las mejores películas del 2018, First Man, protagonizada por Ryan Gosling no compite en ninguna de las categorías mayores sino en efectos visuales, mezcla de sonido, diseño de producción. Puedes rentarla en Amazon Prime, Google Play, Redbox, YouTube y Fandango Now. The Ballad of Buster S.C.R.U.G.G.S. Esta comedia western compite en la categoría de Mejor Guión Adaptado gracias a los seis cortos sobrebandidos del salvaje oeste que la componen y que, por eso mismo, puedes ver de a pocos. La puedes ver en Netflix. The Wife, aunque nominada en una sola categoría, la de Mejor Actriz Protagónica para Glenn Close, la actriz ya se llevó ese premio en los Globos de Oro gracias a su interpretación de la esposa en la sombra de un escritor ganador del Nobel. Puedes rentarla en Amazon Prime Video, Google Play, Redbox y YouTube. The Incredibles 2 La secuela de la familia de superhéroes de Pixar encuentra a los increíbles enfrentando nuevos retos con la adición del nuevo Bobby de la familia, fuerte candidata a llevarse el Oscar a la Mejor Película Animada, aunque tiene una fuerte rival en Spider-Man Into The Spider-Verse. Puedes verla en Netflix. Puedes verla en Netflix.